Asumió sus funciones hace muy poquitos días, tres días nada más. La doctora Alicia Ramallo, directora ejecutiva del Hospital Elía Junín, aquí con nosotros. Doctora, muchas gracias por estar. Bueno, fue bastante complicado llegar. Fue complicado, ¿no? Sí, porque me quedaron muchas cosas pendientes. Doctora, tres días nada más. ¿Tres días nada más? Sí, creo que fue... ¿Cuándo fue? Me parece eterno. ¿Ya le parece mucho? Lo que pasa es que es todo para resolver. Y tenemos algunas cosas urgentes. Es complicado, ¿no? ¿Cómo encontró el hospital? Lamentablemente, lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿no es cierto? El olvido hacia las instituciones. No fue la excepción de este hospital. Claro. Entonces todo se emparchó. ¿Se debe a la gestión anterior o se debe a la falta de recursos? No, 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 no es la gestión anterior, sino que los recursos fueron acotados siempre. O sea, nos dan una partida, se gastan en insumos, se gastan por ahí en horas extras, pero para cosas, si queremos hacer cambios importantes, no se puede porque no llegamos con el dinero. Claro. El presupuesto es acotado, entonces. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque dice que históricamente el hospital de Junín siempre tuvo un bajo presupuesto. Pero yo pienso que debe ser de cuando era hospital sonal, pero se supone que ahora que es intersonal, de hace ya varios años, no es de ahora. Tendrían que haber peleado por un aumento de presupuesto, porque por ejemplo Pergamino tiene la misma categoría que nosotros y a ellos les dan casi diría el doble. Ajá. Esto es una cosa de hablar también con el Ministerio de Salud. No, por supuesto. No nos olvidemos que ahora hay otra gestión en el Ministerio, no es cierto. Está todo a resolver. Lo que pasa es que, por ser nueva gestión, ellos también tienen un montón de inconvenientes a resolver. Claro, claro. Todo el recurso humano, toda la, digamos, todo, imagínate que cada hospital tiene un parque automotor, tiene insumos, imagínate, un montón de hospitales. Entonces, tienen que resolver los del Ministerio más los 77 hospitales de la provincia. O sea, no terminan y, bueno, es entendible, porque lo que para nosotros son urgencias, ellos van haciendo de a paso porque también el caos les vino a ellos. Doctora, ¿por qué aceptó? Bueno, porque yo quiero cambiar. Quiero, ya que había un cambio de gestión a nivel central, digo, bueno, entonces quiere decir que va a ser otro. Pero, o sea, el desafío es grande, pero tal vez sea otra la respuesta al haber otro cambio de gestión, una gestión que se caracterizó, en donde estuvo por ser más expeditiva, por llevarle cosas a la gente para darle mejor calidad de vida. Entonces lo pensé desde ese lado. Claro. Históricamente los gremios se han opuesto a las gestiones anteriores. ¿Estuvo reunida con los gremios en la semana anterior? Sí, desde el primer día que asumimos las tres directoras, nos juntamos enseguida con los gremios, porque la idea nuestra era hacer siempre un hospital de consenso, una dirección de puertas abiertas, donde la gente pueda ir a pedir información, a hacer consultas, y por supuesto a gestionar y a resolver problemas en conjunto. Así que una de las primeras cosas que se hizo fue eso, la reunión con los gremios. ¿Y qué percibió en eso? No, percibí un respaldo importante de los gremios, para que usted se dé una idea, por ejemplo, no andaba ninguno de los ascensores, nosotros no tenemos registro de firma, así que era imposible sacar dinero para pagar arreglos de ascensores, pero se necesitaban repuestos, un tornero que nos hiciera todo el armado, así que ellos, los gremios, hicieron una vaquita y con eso pagamos los repuestos y el tornero. ¿Una vaquita hicieron los gremios? Sí. ¿Esto está dentro de lo que se puede hacer? Porque, digamos, en los papeles, ¿cómo figura eso? No, si nosotros hubiéramos ya tenido el registro de firma, ¿no es cierto? Porque cada vez que uno hace un registro de firma al banco, eso, como todo, tiene un proceso, ¿no es cierto?, como todo trámite. Y el ministerio, por supuesto, también hay que pedir el avance. El ministerio nos dio, sí, el ok para arreglarlo, les pareció razonable lo que nos pasaron la gente, los técnicos, todo eso estaba bien, pero el problema era cómo llegábamos a la caja del dinero, porque nosotros, al ser nuevas, todavía no tenemos cuenta bancaria, no tenemos manejo del dinero. En el mientras tanto. Claro, en el mientras tanto. Entonces, bueno, ¿de dónde sacábamos el dinero? Así que los gremios los llamamos, dijimos, tenemos este problema, si ustedes nos pueden resolver, porque tampoco era un dinero tan importante. Y entonces ellos enseguida dijeron que sí, que sí, y ya para las 11 teníamos el dinero, ahí nomás se habló con el técnico y empezó a trabajar sobre eso. ¿Y está reparado ya el ascensor? Uno de los ascensores, así que le pedimos a la gente que nos entienda, por favor, yo sé lo que es subir en cuatro pisos por escalera. Pero no nos queda otra que usar el ascensor exclusivamente para los pacientes que tienen que subir, bajar, silla de ruedas, camilla y la comida. Claro, claro. ¿No es cierto? Eso es prioritario. Eso es prioritario. Entonces, lo que queremos es que ese ascensor solo sea usado para eso, que nos tengan paciencia, que cuando se arregle el otro ya va a ser para el público. Claro. Pero lamentablemente, por empezar, que ese era un hospital de cuatro ascensores y un montacárrega. Como siempre, se manoteó mal el recurso y quedaron dos ascensores y sin montacárrega. Claro. Doctora, ¿quién es la compañía? Bueno, la licenciada Cecilia Benedetti y la doctora Patricia Baricic, que tienen mucha experiencia en el hospital, muchos años de trabajo. Bueno, y aparte que siempre hemos estado en contacto entre las tres porque hemos trabajado en cosas por ahí donde teníamos que juntarnos. O sea, el equipo es bueno porque nos conocemos las tres, tenemos puntos de vista en común bastante parecidos. Claro. Entonces... Doctora, es en la historia del hospital. ¿Una mujer en la dirección ejecutiva? ¿Hay otro registro? ¿No? ¿Es la primera? No sé, creo que hubo una doctora hace muchos, muchos años. Muchos años. Los últimos han sido hombres. Hubo, estuvo la doctora Morales, me parece, y no sé si hubo otra doctora. Bueno, esto es anecdótico igual. Sí, sí, sí. Pero la relación con la gente, ¿es distinta de una mujer a un hombre en la dirección ejecutiva de un nosocomio tan grande? Yo creo que no, que si hay buena educación, tiene que ser igual, sea hombre o mujer, el que esté en la dirección. Yo siempre digo que las cosas pasan por pedir por favor y cuando uno pide por favor, las actitudes son otras, sin confrontar al otro. Y además, cuando las cosas se resuelven, dar las gracias. Por favor, y gracias, palabras de poder, decía un personaje infantil, que veían mis chicos, y eso queda, ¿no? Claro. Queda cuando uno... La gente lo toma de otra manera. Esta información. Mirá, no me gritó, no me insultó, no me... No fue autoritaria. Entonces, eso es importante, para que todo trabaje en conjunto, para que todos nos llevemos bien. Lógico, siempre van a aparecer conflictos, pero hablando creo que se puede resolver. Doctora, para los próximos días, ¿qué tiene previsto, digamos, encarar insumos? ¿Qué es lo que... Bueno, hoy se firmaron las licitaciones que ya habían quedado pendientes de la administración anterior. Hoy se firmaron todas para que salgan en tiempo y forma. faltan otras porque es mucho para firmar. Salieron también porque tenemos urgencias de recurso humano médico, así que también le estamos buscando la vuelta para que eso se haga rápido, porque estamos necesitando rapidito, gente para guardia, encima es verano, gente de vacaciones, para los consultorios, bueno. ¿Y a nivel de enfermería? ¿Alto concurso? A nivel de enfermería, bueno, estamos haciendo toda una revisión del personal para ver... O sea, lo que más conocemos es el tema médico porque nosotros hemos sido parte del staff. Claro. Pero la enfermería, entre la supervisora de enfermería y la jefa de recursos humanos, nos van a hacer todo la revisión para ver dónde va a estar faltando gente, dónde se puede hacer un cambio, dónde hay más necesidades. No, no, vamos, digamos, a ver todo, todo el personal. Doctora, no le quiero restar mucho más tiempo. Le agradezco muchísimo que haya venido hasta aquí, hasta el canal, para esta presentación también en sociedad, para los televidentes de Telejunín. Muchas gracias y mucho éxito en la gestión. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. La doctora, entonces, Alicia Ramallo, directora ejecutiva, flamante directora ejecutiva de Liga Junín, aquí en nuestros estudios. Bueno.